Buenos días, hoy es nuestro taller de loncheras, así que ya vamos saliendo con nuestras loncheras Y quiero agradecer una vez más a una amiguita virtual que me regaló este bellísimo delantal con esta cosita, de verdad que es como una banana y estoy totalmente enamorada, ella es de Guatemala Gracias a todas las personas que se conectaron en nuestro taller online teníamos mucho tiempo que no hacíamos uno, pero este es el inicio de todo lo que viene online para toda nuestra familia virtual Y ahora nos encontramos con nuestra persona favorita Mi muñeco hermoso Sabes que estaba enseñando a hacer las loncheras Sabes que estaba enseñando a hacer en el curso online de loncheras La mayoría eran tus platos favoritos Sí, ¿como qué? Las croquetas de papa con atún Que se encantan También enseñan a hacer las galletas Las galletas de plátano, pequeños de plátano, bueno muchas recetas deliciosas, galletas de calabaza Y ahora vamos a ponernos manos a la obra con las ayacas cuando lleguemos a la casa Buenos días mi querida familia virtual, bueno por aquí llegando a trabajar un poco en la oficina Pero quería mostrarles mi outfit porque hoy merece un poquito frío aquí en Miami Y como buena maracucha exagerada, ya estoy bien abrigada Ay si me muerto el frío, ¿como hacemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La esperanza de tener una buena asesora de seguros Omejada Eso de verdad que es súper valioso en este país La recomiendo a observar Aprovechen que es temporada Hay que aprovechar que vamos a entrar en la temporada de renovar nuestro seguro médico Y asesorarnos con una persona que sepa para que nos indique cuál es la que mejor nos conviene La que nos traiga mejores beneficios a la familia Llegó la hora de almorzar Por acá tengo mi lanchera Albóndigas de salmón Que me quedaron del curso Ensalada de repollo, coliflor Ya vamos camino a nuestro programa de hoy Cocinando tu salud a las 8 y 30 totalmente en vivo Podemos interactuar Voy a preparar la receta de un dip Porque me pidieron que compartiera más dip saludables Pero también quería aprovechar y mostrarles esta hermosa franela Miren que belleza Tan linda que hasta brilla y todo Me la regalaron en Houston, Texas Ya les voy a dejar aquí la dirección Ellos fueron a nuestra conferencia allá en Katy, Texas Y me regalaron esta blusa que dice vive ligero Y está personalizada Miren con mi logo Por el mes rosa Miren que delicia Vamos a hacer un dip con alcachofas Así que conectados ya mismo a través de V&D Network Por el Facebook Mi gente Para que no se lo pierdan Y podamos interactuar en vivo Miren que está muy sencilla Y necesitamos una receta Porque tenemos un picada De una invitada espectacular Que nos va a estar dando consejos Para decorar Eso A ver Aquí estamos con Marta El artista Mauro saluda La camarona Miren Aquí están disfrutando de este dip Que de verdad quedó Esta cosa hermosísima Que nos trajo Sobre la mesa Para enseñarnos sus tips Bien Lindísimos para decorar Espectacular Y estos dibujos Son de su hijo Mauricio Y ella los digitalizó Para decorar Y quedaron hermosísimos Miren esta idea Tan genial Si quieren ver El programa completo Está en Facebook De V&D Network Para que aprovechen todos los consejos Una cosa espectacular Marta Bienvenida Gracias por estar acá No, gracias a ti Quiero que nos des Unos consejos Para poder decorar Así Una mesa espectacular De Halloween Buenos días Mi querida familia virtual Por acá Sigo trabajando Sigo trabajando Pero bueno Es la única forma Que podamos crear Cosas fantásticas Para ustedes Es que nos enfoquemos En lo que queremos Yo estoy creando Un mundo de posibilidades Para ustedes Para que puedan Cocinar rico y saludable Para toda la familia Y que cada vez Se les haga más sencillo Más fácil Que lo puedan disfrutar Con todo Precisamente en esa onda De darles muchas ideas Y ayudarles A cocinar rico y saludable En sus hogares Quiero invitarlos a todos A que no se pierdan Nuestro próximo taller En Orlando El 11 de noviembre Estaremos en Orlando El 11 de noviembre Que por cierto Vamos a estar celebrando Todavía mis cumpleaños Número 33 Nada de pisto Allí vamos a estar Dándole ideas Para acción de gracias Y navidad Que van a cocinar Esos días Para seguir siendo Saludables y sorprendentes Que podemos cocinar Esos días Para sorprender A nuestros familiares Y amigos Que sea súper sabroso Rico Pero que al mismo tiempo Cuidemos su salud Y que ni siquiera Lo puedan notar Que ni siquiera Se den cuenta De lo sabroso Que eso está Bueno Esas son las recetas Que vamos a hacer Nuestras recetas favoritas Recetas dulces y saladas Pan de jamonja Yacas Pavos Todo lo que comemos Esos días Acción de gracias Y navidad Vamos a enseñárselos a hacer Ese día Los dulces también Por supuesto Torta negra Estos cursos los vamos a estar Haciendo el 11 de noviembre En Orlando Y 17 de noviembre En Atlanta Volvemos a Atlanta A llevar este taller Que estoy segura Les va a encantar Y les recuerdo Que también pueden hacer Sus pedidos de tortas Ya que vamos a estar Visitando Orlando Y nosotros Les llevamos Todos sus encargos De tortas Aquí hay este número También pueden encargar A Yacas Porque también Vamos a llevar a Yacas Y que los esperamos A todos Sobre todo Allí en Orlando Para que Nos acompañen A cantar El cumpleaños Si Yo cumplo el 10 De noviembre Pero el 11 Vamos Y cantamos El cumpleaños Uno Buenos días Por acá les comparto Este pancito Que dice Anoche Y con eso Acompañando mi desayuno Con un huevito Fresas Y un té chai Con leche de coco casera Este pancito Es de Uyama Bueno mi tribu saludable Ya tenemos Canción Vamos a ponerla aquí Esto es lo que dicen Cuando prueban Mi receta A ver Que esto está rico Está rico Está rico Voy a aprovechar Y responder Algunas de sus preguntas Para la preparación Del falso jamón de pollo Que como me escribieron Por allí De falso no tiene nada Eso si es que es real Y delicioso Van a cantar Esto está rico Cuando lo hagan La receta La cocine en mi instagram La puse recientemente Y las preguntas frecuentes Por ejemplo Como hago para rebanarlo Así bien finito Lo que tienen que hacer O el secreto Está en que el pollo Este frío de la nevera Porque así está durito Y tú lo puedes rebanar Si lo van a poder rebanar Más fácilmente Por supuesto Con un buen cuchillo Y con mucha paciencia Y cuidado Tú vas allí Pegadito Rebanando Con cuidado La pregunta frecuente Ha sido que si lo pueden hacer En el horno Y claro que si Lo pueden hacer En el horno Igual a 360 Fahrenheit Sobre una bandeja Y lo van a dejar allí Con unos 25 minutos Máximo 30 Cuando se enfríe Lo llevan a la nevera Y al otro día Lo vamos a rebanar Así Les va a salir Les van a salir Esas rebanaditas Bien delgaditas Para que lo utilicen Como jamón Importantísimo Que aquí Ya saben Que tenemos que comprar El pollo orgánico Porque Les ponen El pollo orgánico Esas rebanaditas Gracias por ver el video.